¡Hola chicos! Hoy vamos a aprender a contar. ¿Me ayudan a poner los números en el puzzle? Vamos a empezar con este. Este número está vacío, no tiene nada dentro. Aquí va el número cero. ¿Dónde está el número cero? Está acá. El número cero es de color violeta. El que le sigue es el número uno. Aquí puedo ver una víbora. ¿Dónde está el número uno? ¿Pueden ver el número uno? Está aquí. El número uno es de color rojo. El que le sigue es el número dos. ¿Dónde está el número dos? Está acá. El número dos es de color azul. Y va justo aquí. Tiene dos tortugas. Ahora seguimos con el número tres. ¿Pueden verlo? Está acá. El número tres es de color verde. Y va justo aquí. Donde están los tres peces. Ahora seguimos con el número cuatro. Aquí hay uno, dos, tres y cuatro ratones. ¿Pueden ver el número cuatro? ¿Está aquí? El número cuatro es de color amarillo. El que le sigue es el número cinco. Aquí tenemos una, dos, tres, cuatro y cinco mariposas. ¿Pueden ver el número cinco? Acá está. El cinco es de color verde. Ahora seguimos con el número seis. Acá podemos ver uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis pájaros. ¿Pueden ver el número seis? Está aquí. El número seis es de color azul. Ahora seguimos con el número siete. ¿Vamos a contar juntos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete vaquitas de San Antonio o mariquitas. ¿Dónde está el número siete? Está acá. El número siete es de color violeta. Ahora seguimos con el número ocho. En el número ocho tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho ranas. ¿Dónde está el número ocho? Aquí. El número ocho es de color rojo. El último número es el número nueve. ¿Vamos a contar juntos? Uno, dos, tres. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve flores. Sí, acá está el número nueve. Nuestro último número y es de color amarillo. Bien, vamos a ver todo lo que aprendimos. Cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Y podemos hacer el número diez con el uno y con el cero. Diez. Espero que se hayan divertido conmigo. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!